Una vez más, el municipio de Lima clausuró almacenes clandestinos en el centro de la capital. Esta vez, en el tercer piso de la cuadra 7 del Girón Inambari, el fiscal procedió a cerrar este lugar, en el que se almacenaban productos de manera ilegal. Un depósito que no cuenta con autorización porque la zona no lo permite. Un depósito en el cual también la Gerencia de Defensa Civil ha podido detectar que no reúnen las condiciones de seguridad. Tienen almacenados productos de plástico, cables altamente inflamables, y lo que se quiere es evitar una desgracia. Linternas, extensiones y otros productos de electricidad y ferretería estaban almacenados en cientos de cajas al interior de estos ambientes inseguros de la importadora Nixon, donde había otros aparentemente de vivienda. Si usted tiene proyectos para vivienda eso, es un área peligrosa. Tienes tu vida almacena al costado, tienes almacena arriba. Cualquier calamidad va a ser perfecta lo que vivía acá. Bueno, señor, haremos todo lo mejor para que no pueda pasar algo malo acá. En la cuadra 9 del Girón Andahuaylas, donde se expenden productos de piñatería, se encontraron ambientes elaborados con las mismas planchas de metal, usados como almacenes, ubicados al lado de una zona de viviendas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no entran ahí? A ver, dígame. Se ven que sea parciales, no. Miren las indicaciones grandes. Como era de esperarse, estos ambientes donde se almacenaban gran cantidad de objetos plásticos, tampoco contaban con medidas de seguridad. He encontrado dos trabajadores, dos jóvenes trabajadores en este espacio. Le he preguntado que cualquier siniestro, ellos son los agraviados, porque los propietarios no están acá. Le he dicho dónde está el extintor, otro extintor joven, ¿no lo encuentras? No hay extintor. Está por favor. ¿Lo está buscando? Él lo encontró. Han desmontado la lata y están levantando paredes. Ustedes pueden ver que la pared es una pared nueva y el proceso constructivo todavía está fresco, aún no ha fraguado. ¿Y igual? ¿Este lugar no tiene autorización? No tiene autorización para hacer un almacén. Ambos locales fueron clausurados y se les dio la orden de desmontar estas estructuras. De lo contrario, se procederá a la clausura definitiva.